El Carnaval es organizado por el Ayuntamiento de la Capital en coordinación con la Unión de Carnavaleros del Distrito Nacional, UCADI. También participaron más de 80 comparsas y personajes individuales que mostraron las diversas expresiones culturales de los barrios y sectores en la avenida George Washington. El Carnaval había sido pospuesto por la pandemia causada por la COVID-19. En esta ocasión, el desfile ha sido dedicado a Marcos Antonio Kepis, quien fuera jefe de comparsas de los Alibabás, creador de numerosas comparsas, coorganizador de diversos carnavales y rey del carnaval en el año 2015. Además, ha representado al país en los carnavales de Guadalupe, Aruba, Curacao, Cuba, San Martín, Haití y Francia. Las comparsas desfilarán, bailarán y cantarán a ritmo de la música de carnaval en el tramo comprendido entre el obelisco hembra al obelisco macho. Los reyes del carnaval 2022 son Mercedes Maritza Molina y Marino Pérez.